Voy a cantar a un amigo Amigo de los amigos, esa deola como yo No hay que andar en el peligro, pa' merecer un corrido Ni pagar muchos billetes, como muchos presumidos No más cala con tu gente, y respeta a tus amigos Es un hombre muy tranquilo, y de Michoacá nacido No tiene locas con nadie, porque le sobran amigos Pa' pisciar no hay quien le gane, es caído de los martinos Es un hombre campesino, nunca lo niega el señor Particero por herencia, pues mi abuelo lo enseñó El señor donato Arreola, que recuerda con amor Santo Domingo querido, lo llevó en el corazón No cupetaron el pueblito, que recuerda al millón Por las pilas y cocinas, y todo su alrededor Él radica en California, donde se pone a pistear Pero no olvida su tierra, donde piensa regresar A tomarse un ascado amar, con los cheres y no hay más ¡Suscríbete al canal! Gracias.